Excelente partidita de Rainbow Six, comenzamos defendiendo, estamos con el operador Rock y vamos a darle con todo papá, a darle con Tokio vamos a poner ya de una vez lo que vendrían siendo los chalecos chalequitos por aquí compis, llévense el chaleco llévense el chalequito he encontrado en el contenedor, no hay pedo, lo pago defendemos, defendemos, quita, quita, defendemos, defendemos sobres, no hay pedo, lo pago no la van a capturar, de mí depende, sobres porque no lo puedo desplegar aquí, quita, 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 ahí sobres cerramos aquí también por si acaso no queremos pedos y aquí nos van a llegar por todos los pinches lados, no hay pecs lo pago, como quien dice el Ferraz miramos cámaras, rapidito, nada por aquí, nada por acá, nada por acá no veo a nadie por ahí, segundo piso ya mataron a alguien todo se ve tranquilo a la madre está están buenos los trancasos, eh están buenos los trancasos, papá el compi se lo llevó Ferraz esa está tocadisísima tocadisísima, papá, eh tocadisísima ocupo, aquí está, aquí está ocupo gente aquí dos menos perfecto, dos menos, papá venga, se puede, se puede se puede, se puede, todavía alguien viene, alguien viene perfecto equipo, perfecto venga primera ronda y vamos por la segunda, papá vamos por la segunda segunda ronda nos toca atacar vamos por esa ubicación estamos con termite, tenemos ahorita el operador de termite así que a ver si podemos uh, quita, 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 quita uh, 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 papá, uh, papá no, 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 uh no, déjenme, déjenme, déjenme en paz, déjenme en paz uh déjenme en paz, por favor ¿dónde es? ¿dónde es? es aquí uy uy no, 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 no te pases de lanza no sabes por dónde me fui no rompan mi mi camarita por favor rompemos cámara aquí para que no nos descubran y ya destruyeron mi dron perfecto lo que nos faltaba con cuidado con cuidado hoy pondes para acá corre, corre tú vas primero mira aquí vamos a poner un termite si me cubre el compás claro y detonamos vamos a ver vamos a ver con cuidado con cautela se puede se puede equipo vamos, vamos con penetrados no todos juntos no todos juntos quita, quita quita, quita 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 asqueroso nada más estás tapando eliminación confirmada perfecto vamos que entramos que entramos que entramos que se puede que se puede vamos a poner aquí un termita esto se puede esto se puede todavía quedo yo nada más quedo yo nada más bendito sea el señor quedo yo nada más venga 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 pasa 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 corre con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado que viene gente perfecto 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 veintitantos segundos no sé si podemos vamos perfecto perfecto todo el bendito equipo papá todo el bendito equipo toma 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 excelente excelente así empezamos el videíto papá con una victoria absoluta como te gusta como se te queda el cuerpo mira nada más mira nada más ahí al rock campeando como asqueroso y nos lo llevamos segunda partidita y nos tocó fase de defensa estamos con bandit así que vamos a poner unas baterías para que les electrocute el trasero lo más que se pueda no vamos a reforzar aquí tantito me estoy quedando sordo tengo todo super super alto reforzamos aquí excelente nos salimos vamos a poner aquí esta alambrada junto con este electroshock maldita sea me gasté toda la munición ahí y no pude no puedo reforzar aquí y vamos a ver si podemos poner aquí otro otro de este otro dispositivo otra batería ahí y ya corre 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 que viene gente vamos a ver cámaras aquí estoy yo ese es amigo no detecto no detecto nada no detecto nada de momento vamos a salirnos a ver si encontramos alguien por aquí creo que todos están por pasillo todos los compis están muriendo ahí muérete ya están destruyendo todo quita 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 muerto perfecto perfecto esto se pone tenso estamos a nada de vida y llevamos dos muertos del otro equipo así que está súper complicado esto esta madre no 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 tenía vida no tenía vida no tenía vida no tenía vida disculpen si estuve un poco callado pero es que esto se pone muy tenso muy tenso muy tenso primera ronda y la perdimos la verdad pues bueno banda ronda de ataque a ver si en esta ronda así nos va un poco mejor a ver si por lo menos conseguimos una victoria ahí en esta ronda y podemos empatar ¿no? creo que va a estar abajo todo este desmadre va a estar aquí en esta planta es correcto aquí los escucho es abajo es abajo entonces vamos para la parte de abajo parte del sótano pues vamos vamos corriendo vamos corriendo están en el sótano así que podemos entrar de una manera de una manera tranquila y sigilosa vamos a ver vamos a entrar por aquí entramos entra entra rompemos cámara y con cautela con cautela están en la planta de abajo no escucho ruido un ruido totalmente asqueroso un silencio asqueroso un silencio muy muy asqueroso escucho pasos pero no quiero no quiero hacerme la idea no quiero hacerme la idea está muriendo gente está muriendo gente hay gente aquí aquí está Capcom hola Capcom sube 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 recarga recarga esta excelente vamos a tirar drone este cuate está perfecto perfecto Valkiria ah no era el recluta pensé que era el Valkiria perfecto tensión tensión absoluta pero se está se está se está logrando el acometido ahora tenemos que ganar esta ronda de defensa con esto la armamos perfecto equipo nos toca defender y aquí es donde se va a ver de qué lado máscala iguana de qué lado máscala iguana vamos a reforzar porque se viene mira nos tocó exactamente en el mismo lado que hace rato así que va a estar súper complicado súper complicado va a estar esto por qué abrieron un boquete ahí mi pregunta es por qué abrieron un boquete ahí no la van a capturar te lo prometo a ver capca perfecto uno menos vamos uno menos corre 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 no te quedes ahí como tonto corre 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 uno menos no 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 me quitaron un escudo ya viene alguien subiendo escaleras viene alguien subiendo escaleras viene alguien subiendo escaleras creo que no creo que nadie está subiendo donde está donde está muriendo la gente creo que de aquí creo que de aquí con cuidado que nadie me cae por aquí atrás no me jodas bien 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 revivanme 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 por amor de dios revivanme 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 gracias 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 la pasé muy mal ahí la pasé fatal la pasé muy mal queda uno nada más hay que defender contenedora como de lugar hay que defender el contenedor 30 segundos nada más equipo 30 segundos yo con 50 de vida ¿alguien viene? escucho pasos perfecto equipo perfectísimo muy bien hecho Koyu Koyu como te llames victoria papá victoria que tenso que tenso que tenso no creo que me lleve el MVP pero de verdad una victoria muy tensa muy preocupante o sea de verdad sentía el nervio en todo el cuerpo el Osvaldo mira el Osvaldo ahí con su esa kill no sé si la hice yo o él lo remató nada más y se llevó la asistencia no lo sé pero pensé que nada más iba a estar el del dron y al último estaba el otro ahí cubriéndolo fallo mío por salir a lo desgraciado pero pero mira ganamos tuvimos un poco de complicaciones pero ganamos la verdad equipazo equipazo se lo llevó Capca en el MVP pero bueno pues nada chicos con esto me despido recuerden suscribirse darle like compartir y comentar y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye bye